Con este comunicado, los operadores del PAE insisten a la Fiscalía para que aclare e identifique a las personas que le compraron al distribuidor la carne de caballo y de burro con la que se venía afectando el programa de alimentación escolar. ¿Cuáles son las empresas de los operadores que directamente están vinculados con el señor Fernando Trujillo, quien ha sido la persona que recientemente fue capturada por estar brindando carne de caballo y carne en descomposición? Según los operadores, no todos tenían contrato con alias El Padrino, pero la noticia que ha sido de carácter nacional e internacional se ha perjudicado la imagen de sus empresas. No es generalizado, no son todos los niños de Santander como lo han querido hacer ver. Realmente son unos sectores muy puntuales los que tuvieron que ver con ese tema de la distribución de carne en descomposición a los niños. También insistieron en que estos hechos de esta naturaleza se podrían evitar si se adoptara un mayor control por parte de las autoridades locales y departamentales. Deben los operadores tener equipos técnicos compuestos por ingenieros de alimentos y nutricionistas que garanticen y verifiquen el cumplimiento de la resolución PAE a los proveedores que suministran la proteína. Adicionalmente, la entidad territorial está llamada a tener un equipo PAE técnico que valide las condiciones de los proveedores que suministran los insumos del programa de alimentación escolar. La noticia ha causado conmoción en todo el país y se ha creado expectativa por conocer los nombres de los operadores y hasta funcionarios de las administraciones locales y departamentales que permitieron que se adquiriera la carnequina y definir si tienen o no alguna culpabilidad en el controvertido negocio.